Pleno de trámite el celebrado en la comarca del Bajo Aragón como preámbulo del verano. Dos modificaciones de crédito centraron la última sesión en la que en apenas media hora se pusieron sobre la mesa otros asuntos como sanidad e infraestructuras. Anteriormente en la comarca se realizó una retención de crédito de casi 140.000 euros ya que todavía no se había firmado el convenio con el Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Una vez firmado y una vez cobrado este importe se aprobó ese levantamiento de crédito. Ha habido una modificación respecto a una partida que es la de Nóminas que se sentaba para otro sitio y creemos que no se va a poder hacer, se va a poder realizar el programa de Nóminas. De todas maneras también ha dicho la consejera que si ese programa se llegase a realizar no habría ningún problema porque lo moveríamos a otras partidas. Ha sido un pleno de trámite de despedida para el verano, dejar en orden el presupuesto para poder llevar a cabo el trabajo que se hace en el día a día durante el periodo estival y aprovechar también para ultimar las partidas, para quitar las retenciones de crédito que nos limitaban el gasto, para hacer una porque no ha llegado el total del 100% de dinero de menos que llegó en este ejercicio presupuestario, pero al final es un mero trámite para que los servicios dispongan de esas partidas económicas y puedan repercutir en el beneficio de los municipios. Los dos puntos se aprobaron por unanimidad, pero este último con matices por parte de la oposición. Nosotros teníamos interés y bueno, aparte ya se justificó en la Comisión de Hacienda, los compañeros consideraron que era una cuestión importante para un ahorro de lo que es la institución y por eso hemos insistido, queríamos matizar que eso creíamos conveniente que fuese a parar para realizar el servicio de Nóminas. Hay muchos trabajadores, lleva un trabajo grande, pero también lleva un gasto continuo, con un gasto mensual que si tuviésemos el programa aquí creo que saldríamos beneficiados a nivel institucional. Queríamos que quedara patente y que se reflejara en el acta al menos nuestro desacuerdo con ese recorte de más de 26.000 euros de las transferencias procedentes del gobierno de Aragón. Dado que llegaran 26.000 euros menos del gobierno de Aragón y no de las transferencias corrientes por bloquear una cantidad equivalente a sus 26.000 euros, que es con lo que nosotros estamos de acuerdo en el fondo, en que no acaben llegando esos 26.000 euros. En ruegos y preguntas, Celma recordó el cambio en la Consejería de Sanidad y pidió que la nueva responsable no se relaje. Andreu afirmó que en una conversación con Pilar Ventura, la nueva consejera, ella misma afirmó que el compromiso con Alcañiz y el hospital continúa siendo firme. En infraestructuras, Clemente por su parte pidió a la comarca que como institución exija a la Diputación Provincial de Teruel que arregle de urgencia la carretera que une las parras de Castellote con Aguaviva.